Agentes federales y personal de servicios periciales detuvieron a un par de mujeres y un hombre que se dedicaba a la venta de sustancias prohibidas en una cocina económica ubicada en un paradero a la altura del kilómetro 77 más 900 de la autopista México-Puebla en la colonia Domingo Arenas, colindante con Santa Rita Tlahuapan. Tras su detención, los sujetos portaban 600 pastillas psicotrópicas. Lo anterior se detectó gracias a una denuncia ciudadana realizada ante las autoridades federales, donde se daba parte que este lugar dedicado a la venta de comida ubicado a orillas de la carretera México-Puebla también se comercializaba droga, por lo que se dio cumplimiento a la orden de Cateo 297-2012 de parte del juzgado quinto penal federal especializado en la materia, quienes detuvieron a los tres probables responsables e incautaron 545 cápsulas de colombosorex, 49 pastillas de amfepromana y 10 pastillas de metilfenidato. Por estos datos, los iniciados y la droga quedaron a disposición del representante social de la Federación, quien habrá de realizar las diligencias necesarias para consignarlos por el delito referido, quien prosigue con la integración del expediente, diagonal 12, y en el periodo que marca la ley, determinará la situación jurídica de los detenidos, informó para puntual Delia Reyes.